Y estoy cansado de sufrir por ti Hay que hacer tiempo que quiero olvidar De este amor muerto que no hubo sin mí Pero no puedo Cuando lo intento empiezo a sentir Un nudo que me aprieta el día de la tarde Que no puedo, no puedo ni persistir Adiós, amor, de este fin Así pasan los días y sin la tuvea Lunes a la del amor Así pasan los días y sin la tuvea Lunes a la del amor Lunes a la del amor Lunes a la del amor Así pasan los días y sin la tuvea Lunes a la del amor Lunes a la del amor Sé que te quiero, no puedo mentir Aunque yo diga que a veces te odio Lunes a la del amor Lunes a la del amor Así pasan los días y sin la tuvea Lunes a la del amor 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 Lunes a la del amor